Bueno Roberto, bienvenido a Rosario una vez más. Esta vez no tenemos el zombie. Puede llegar en cualquier momento. Puede llegar, pero usurpamos la mesa habitual. Bueno, en esta ocasión, nuevo disco, busqué mucho sobre este material porque ustedes siempre le traen como esa frutillita del postre ese tema de descargo de ira en todos los discos y lo empecé a evaluar desde el nombre que por ahí jueves que no te dice mucho. No te dice nada. ¿Fue buscado? Ya lo definiste vos así. No te dice mucho, creo que logramos el objetivo. Que era ese set de canciones que teníamos. Que en un principio, porque después se quedó vamos charlando, no les veía un concepto o un hilo conductor o algo que... Ninguna canción que definiera en sí misma a todo el disco. Viste que nosotros veníamos también a abrir unos discos que tenían nombre de una canción. Sí, sí. Habla tu espejo, Apocalipsis Zombie, Raro, más o menos, Bipolar. Todos eran canciones que capaz que en esas canciones estaban un poco insertos distintos caminos que te disparaban para las demás canciones del disco. Y en este caso no había. Fue un poco premeditado también. Yo quería hacer canciones que no tuvieran un hilo conductor ni un concepto. Sacarle presión a las canciones, a mí mismo, de que cada canción tuviera un rol. Viste, que a veces me pasa eso. Una canción que estaba... Bueno, está pinta para ser el radiable, está pinta para ser la rara. Entonces, como que también ya con ese peso que le ponés a la canción, la terminás de componer siguiendo ese camino. No quise hacerlo. Hay una canción que... ¿No va a tener estribillo? No. No va a tener estribillo. Es un poco también. ¿Dura seis minutos? Dura seis minutos. Rompelar un poco con los moldes. Totalmente. Y entonces como que... A tu pregunta. Queríamos un nombre de disco, ya sea una palabra o una frase, que no te llevara a ver el disco de nada. Entonces, un día charlando estaba como los días de semana. Yo le decía, el domingo tiene su peso, el lunes tiene su peso, el viernes también, el sábado. Pero, el jueves, miércoles, martes, esos días ahí que no... El jueves, el jueves, el jueves... Quedó jueves. Que como hoy... Y ahora me pregunto vos, no te llevo a ningún lado. No te llevo a ningún lado. Es un disco que, a mi criterio, es un poco con una visión dura de la realidad. Muy bien. Lo vi un poco gitano, por lo que vi de la producción, de la producción, porque creo que lo han grabado por varios lugares. Cinco países. Es un disco que lo vi potente, sólidos y sin altibajos. Está perfecto. Todo lo que me decís, lo suscribo totalmente. Vamos bien. Me llamó mucho la atención el primer tema del disco. Sí. El video es genial. Es genial. Genial. Yo, lo primero que escucho es el corte de difusión y veo esa máscara con esa letra tan particular que habla de una persona con todo lo que puede tener. económicamente hablando y lo bizarro irse a Punta Cana con esa música circense medio tétrica donde encima sale IT. Dije, no puede estar tan configurado todo junto. Pero dije, el disco va a ser así y como que tenía esa intriga de que el disco mayormente suele salir primero antes del video y esta vez fue al revés. Entonces me dejó esa incógnita y lo fui desglosando después tranquilo en casa al disco completo y no tiene ese hilo conductor pero marioneta es genial. No tiene hilo... Lo que me pasó es lo que te decía a priori para mí no tenía eso las canciones de hilo conceptual ni conductor pero me dio una bofetada en la cara el disco terminado. Las primeras vistas que tenés a veces como fuera del grupo nuestro que son la prensa y la gente que lo va recibiendo y que hacés una escucha después más fría capaz que ya con... ¿Dejas pasar un tiempo para escucharlo? No, al revés como que lo escuchás mucho los primeros antes de que salga la masterización y todo eso que lo escuchás mucho y después no lo vais a escuchar más por mucho tiempo es así tal cual es decir ni el disco ni música quiero escuchar me dedico a leer libros y vos sabés que es cierto lo que vos decís salió tiene al final sí una conceptualidad yo creo que es un disco aparte de todas las adjetivas que me hiciste que suscribo muy contemporáneo me da la impresión viste capaz sí habla mucho del consumo de la persona quizás muy materialista y esos son los personajes reales que vos me decís tal cual también me dio un poco yo te digo la cachetada de escucharlo todo de personajes que capaz que en Apocalipsis Zombies eran más lúdicos viste o un poco más ficticios por más que hablaban de cuestiones pesadas viste como no veíamos como en sociedad pero que en este caso el marioneta viste el punta cana mismo el de llegó papá ponenle por ejemplo eso son papás tremendos que son muy duras viste yo le llego papá empecé a hacer la canción y me meto en este verete de cantar en primera persona un personaje en un asfasto así como este y mirá que dudé mucho la terminé y me encantaba y decía está ¿por qué no hacer de un personaje espantoso que la gente odie y cayó bien viste la gente cayó muy bien creo que a mi gusto personal Contrapunto nos refleja como sociedad y como ser humano tremendo pusiste en palabras lo que muchos piensan y no saben expresar Contrapunto fue te digo la verdad concebida con mucho mucho tiempo de que capaz que lo hablamos la otra vuelta a mi me lleva mucho tiempo el cantar un concepto sobre el cual quiero escribir a veces muchas veces y la mayoría me demoro más en eso que en escribir propiamente la canción y no fue el caso este caso no fue la excepción estuve mucho tiempo que yo quería hacer una una riña de gallos tipo duelo hip hopero con el de yo porque me parecía interesantísimo para el tipo de show que estamos haciendo con el cuarteto de hecho viste que mírenmelo hacemos a veces con Santi en el vivo pero no me terminaba de cerrar la idea de hacerlo sin caer en un lugar común viste en un cliché que es lo que siempre tratamos de escapar con el cuarteto si puedo invitar a un rapero puede estar bueno podemos pelear de temas existenciales o lo que sea pero no dejaba de ser un lugar común y me quedo por ahí viste porque cuando fue descantando el tema capaz que no es un ser humano capaz que puede ser un robot puede ser y cayón que fue una computadora y que me la imaginé siempre como es el video como una cuestión para el show en vivo una computadora vieja de los 90 con letra verde cuando yo estudiaba que me interpelara a mí y era la colisión de mis dos mundos eso fue lo que más me interesó bueno que no estamos tan lejos creo tampoco de que en cualquier momento podamos dialogar ah bueno lo que fue buenísimo es todos los comentarios que aparecen en YouTube son más creativos que la canción es impresionante estudiaste mucho para armar este tema si estudié tiene cosas muy interesantes más allá de lo rítmico y todo eso el diálogo que tienen sabés que yo la otra cosa que fue como aportarle algo más a todas estas cócteles que son a veces canciones del cuarteto el no hacerla con una estructura de rima tradicional viste A B A B o A B B A me interesó buscarla y no hip hopera dije por qué no acriocizarla ya que es una computadora que va a tener algo electrónico por qué no una payada folclórica y hacerla en décima también fue un desafío que me interesó probar como experimento y vos sabés que la parte de la escritura en sí no me resultó tan difícil vos sabés como que fueron fluyendo todas las cuestiones que yo quería que la computadora me dijera como seres humanos nuestras miserias digamos no me fue tan complicado fue más complicado el proceso anterior y capaz que lo más lo más difícil que yo también tenía premeditado que la canción terminara con un empate entre comillas viste que no ganara nadie o que la gente dijera bueno ta quien final abierto mucha gente dice réplica réplica viste en los comentarios el final cuando se empiezan a insultar entre comillas de la computadora yo tenía muy claro eso viste el racista jabarnícola y que terminara con el inhumanos es lo que me termina de cerrar la boca a mí que la máquina me diera inhumano a mí pero no sabía cómo yo contestarle en esa ida y vuelta de insultos y yo probaba insultos que ella me dice cabernícola que yo digo estúpida me parecía como bajaba algún nivel de la canción voy a buscar palabras no tan comunes en el español que suenen fuertes y que tengan un sentido entonces ahí apareció el quincaya exégeta entelequia que todo el mundo dice pero tuviste que buscar un exégete bueno lo haces buscar a los chicos palabras nuevas viste y que todas tienen su sentido diccionario de sinónimos al lado tal cual tal cual tal cual te metiste hasta con Nostradamus fallaste en Nostradamus tenía el título que me encantaba viste como frase anotada ahí fallaste y me gustó el que yo siempre digo dentro del disco esa con tiburones en el bosque por más que Nostradamus es más oscura son más esperanzadoras por decirte algo el que se revela frente al Nostradamus que como siempre digo yo es un ente que puede ser la sociedad tus padres un referente no sé lo que puede hacer como alguien de ascendencia que te va diciendo que de entrada que vas a fracasar en muchísimos aspectos de tu vida que también lo pasó con el cuarteto diciendo no ustedes con esa música no van a llegar a ningún lado no ustedes esas canciones raras ella se convirtió como en un cliché eso de decirle al otro no voy a llegar a ningún lado no con eso mirá renuncio al laburo me voy a poner un bar no no voy a llegar a ningún lado es como que esa desesperanza es como se volvió un cliché en la gente y me gustó eso te digo lo que te decía hablando de un personaje como Nostradamus milenario a que sea una canción contemporánea como vos decís eso es común de que haya esos Nostradamus andan por ahí y que que le refregase en la cara que en realidad se equivocó de todo Nostradamus no sé si le enfocó en algo dice que sí mucho que me delego para las dudas hay que estudiarlo un poco más están llegando con este nuevo material y que acudió con todos los clásicos que espera la gente este 22 de septiembre a la sala de las artes vuelve a un lugar mítico de la ciudad que era el ex Willy yo me entero ahora que era el ex Willy está bien que fue donde empezamos a tocar acá cuando ya fuimos más conocidos digamos una sala que digo no sé si había tenido muchos cambios pero una sala que se respira rock ahí adentro que nos encantó yo te digo el recital pasado que fue en el Vorterix que creo que sigue estando que para mí fue uno de los shows que más me gustaron de Rosario porque antes habíamos tocado también en salas que eran un poco más grandes con la gente un poco más alejo pero fue un show muy caliente y que los shows del Dixon tenían eso sí tienen esa particularidad de tener como tiene el escenario un poco más alto la gente está un poco más cerca se lo viven los dos de arriba cálculo y de abajo también no lo bajaron ¿no? o está como antes no, no está igual a mí se me parecía que estaba demasiado alto pero no sé si está bien tiene creo que dos metros una vez así de altura y tienen un público así en Rosario que los espera con ansia sí nosotros estamos viendo teníamos un poco de como todo con la situación que está Argentina digamos que obviamente en Uruguay no escapa y estamos muy cercanos tenemos un poco también de duda cómo iba a ser la recepción de las gales pero se han dicho tanto en una bar como acá que incluso está mejor que la otra vez que no estábamos tan en un momento tan sensible como la hora así que un placer la verdad y un show que va a estar buenísimo porque este disco la verdad que estamos contentos como te contaba por la descontracturación el descontracturado que fue con ponerlo que lo grabamos como decías en cinco países distintos con cuatro productores diferentes con equipos de trabajo distintos con cero peso encima viste de lo que podía suceder y terminó un disco como decías muy potente y que en el vivo está más potente se apunta acá a la que la ya hemos estrenado y Anónimo que es otra que la hemos estrenado también la gente casi sin conocerla ya suena como un clásico más un clásico más un clásico más ¿va a estar la compu? va a estar la compu estamos viendo cómo en qué formato en qué formato me parece que va sí porque como te decía yo siempre la concebí la canción como para el show con Juan Campodónico que es un crack él le dio el lenguaje musical que la hizo partícipe del disco pero siempre me la imaginé más como algo visual y si no está como en el video de ahí chiquita va a estar en la pantalla para que se vea bien grande pero va a estar la canción obviamente y es un momento que va a estar me parece muy interesante el show va a estar va a estar uno de los esperados calculo como muchos sí a veces también viste que pasa que el video está muy bien logrado en el lenguaje del video viste que a veces capaz que eso llegó al vivo se te puede desvirtuar un poco pero bueno va a ser un experimento viste como lo sé invitamos a la gente ¿te parece? el próximo es domingo ¿no? el domingo 22 los invitamos a todos a ¿cómo se llama? sala de las artes sala de las artes el ex Willy Dixon tan querido vamos a estar presentando jueves con casi todas las canciones del disco si no todas creo que van a ser siete o ocho temas seguro hay varias canciones en el repertorio que de hacía tiempo que no tocábamos de la última época a un lado B ahí que no tocamos que está muy bueno y obviamente las emblemáticas del cuarteto que van a estar ahí cobijando a sus hermanas menores que no se asusten de salir ahí a escena dándole valoría y sí